Y dale, dale, dale Mi niña, te quiero como a nadie De mis días, tú eres el sol Mi alegría, se aprecienta con mirarte Suena un tic-tac en mi corazón Y la mía, del cielo eres el ángel Que me pida y da su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más que amor Te amo más que amor en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración Eres mi alegría, eres mi alegría Y la mía, eres mi alegría Que conmigo y conmigo vivo al corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Y dale, dale, dale Desde la capital de la cumbia Mary, que me muere de mal Niña, te quiero como a nadie De mis días, tú eres el sol Mi alegría, se aprecienta con mirarte Suena un tic-tac en mi corazón Si la mía, del cielo eres el ángel Que me pida y da su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más que amor Te amo más que amor Te amo más que nada en esta vida Eres mi alegría, eres mi alegría Eres mi alegría, eres mi inspiración Escucha tu llanto, es tu energía Te conmueve y te motiva el corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Y dale, dale, dale Desde la capital de la cumbia Mary, que me muere de mal Música 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 Música